La Secretaría de Educación de Medellín diseñó y puso en marcha territorio bilingüe. Su idea es la de formar en esta primera etapa a 1.500 ciudadanos de las comunas y corregimientos de la ciudad en el aprendizaje del inglés. María Patricia Pizano está enamorada del proyecto que es completamente gratuito y ella hoy nos comparte su experiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es María Patricia Pizano. Vengo para el Centro de Desarrollo Social Comuna 10 La Candelaria. Vengo desde mi casa. Yo vivo en la calle 60 a seis cuadras del lugar donde es mi sede. Vengo a mi sede porque los sábados estoy en el programa Medellín Territorio Bilingüe. Entonces estudio los sábados de 8 a 12 del día. Yo estoy en el grupo de la mañana. Hay otro grupo que es de 12 del día a 4 de la tarde. Ya voy llegando a mi sede. Enseguida se las voy a enseñar. Es el lugar en la sede. Como les digo, es Centro de Desarrollo Social convergen muchas organizaciones de la Comuna 10 para reuniones, asesorías y eventos de las mismas organizaciones. Estoy llegando al Centro de Desarrollo Social donde les cuento que yo me reúno con mis compañeros de clase y mi profesora. Hola Giovanni, buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya llegó mi grupo? ¿Ya llegó la profesora? Ah, listo. Muchas gracias. Vengo con mis amigos de Telemedellín. Bueno, esta es mi sede. Este es el Centro de Desarrollo Social donde yo me reúno todos los sábados con mis compañeros. Aquí estudiamos inglés. Enseguida les voy a mostrar mi grupo. Ya debe haber empezado la clase. Entonces, podemos pasar si ustedes quieren. Esta es... Buenos días. Ya están filmando. Buenos días. Good morning. Good morning. Ellos son los compañeros de Telemedellín que vinieron a filmar la clase. Entonces, hoy vamos a tener una clase muy dinámica. Ya Mónica me comentó lo que vamos a hacer en la clase. Entonces, ellos van a estar aquí un ratito con nosotros acompañándonos. ¿Listo? Ok. 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 Go ahead. But we're going to start with a greeting because we're going to greet the class and the teacher. Ok. I'm going to start the class. First of all, remember that you have to receive me. Ok? Yes. Well, well, yo voy a sentarme para que... ¡Hola! YELLO TEACHER YELLO TEACHER YELLO TEACHER, HOW ARE YOU TODAY? ¿YELLO TEACHER YELLO TEACHER, HOW ARE YOU TODAY? Ok, good morning. Good morning. Are we going to try a game today? Ok, we're going to try bingo bango. You want to play bingo bango? Bingo. Ok, you're going to pass through this balloon. I'm going to turn back. And I'm going to say bingo bingo. pero cuando digo bingo tienes que decir una palabra. La primera ronda es decir profesiones. Ok, adelante. Paso. Bingo, 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 bingo. ¡Bango! ¡Bango! Cecilia Bango. ¡Engineer! ¡Engineer! Good. Ah, ahora, otra profesión. ¡Bingo, bingo, 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 bingo! ¡Bango! ¡A doctor! ¡A doctor! Very good. No, stop, stop, please, stop, please. Ok, ok. Now, stop this game. Now, we're going to talk in Spanish about the program. Ok, este tipo de actividades son las que realizamos en este programa de Medellín Territorio Bilingüe con las comunidades. Todas las comunidades, así como ustedes, de todas las comunas de Medellín, son grupos muy heterogéneos. Por eso tenemos que recurrir a este tipo de actividades lúdicas para que podamos llegar a todos los tipos de públicos, a todos los tipos de pensamientos. Vemos que aquí tenemos niños con sus mamás, adolescentes con sus mamás, tenemos personas de todas las edades, ahí tenemos hombres, mujeres, adolescentes, niños. Por eso realizamos este tipo de actividades para que todos podamos participar de ellas. No tenemos que utilizar un lenguaje específico porque es para la comunidad en general. Siempre hemos utilizado este tipo de actividades desde que comenzó el programa de la alcaldía de Medellín, desde hace dos años más o menos que estoy participando con este programa. Y tenemos participación de todo tipo de personas. Cualquier persona puede participar de este programa porque, como podemos ver, las actividades que hacemos son lúdicas y son asequibles. No importa si usted tiene estudios específicos, sino que cualquier persona tenga la posibilidad de acceder al aprendizaje de una segunda lengua, que en este caso es el inglés. Pero sí me extraña, por ejemplo, hoy que estamos tan poquitos, por ejemplo, falta los Meri. ¿Quién sabe por qué no vino los Meri? Tichero, Meri no vino porque no había servicio de la Cicla y tampoco tenía los pasajes para mí. No tenía pasajes. Y Odila, ¿quién sabe por qué no vino Odila? Odila no vino porque tiene el papá hospitalizado acá en la clínica León 13. Bueno, miremos que entonces, a pesar de todas las dificultades, todos hacemos lo posible para estar aquí porque son personas que realmente quieren aprender, quieren estudiar. Todos los que están aquí es de manera voluntaria porque están interesados en progresar, en salir adelante, en aprender una segunda lengua y eso es muy importante para nosotros. Ok, ahora vamos a jugar otro juego, y vamos a cantar una canción. Así que, por favor, stand up, todos, porque vamos a aprender una nueva canción. Ok, ahora vamos a seguirme. Vamos a hacer lo que voy a hacer, ok? Ok, 1, 2, 3. Ok, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patricia, ¿cómo te ha parecido la experiencia hasta ahora con este curso? Me ha gustado muchísimo y yo hablo mucho con mis compañeros, pues que también les ha encantado muchísimo el programa de Medellín Territorio Bilingüe Habla Sin Pena. Pues, por ejemplo, yo he notado al principio todos llegábamos un poco tímidos como apenados. Ya ahora veo que cada uno llegamos, saludamos. Good morning, how are you? Nos hemos involucrado muchísimo todos los compañeros y como tenemos un grupo muy homogéneo que me gusta muchísimo. Por ejemplo, está la mamá con un chico preadolescente, está la mamá con una chica adolescente, está Arle, que es un joven deportista. Tenemos un gran deportista, hay señoras todavía muy jóvenes, está María Eugenia, una señora muy joven, muy bonita. Nora, Marta, Cecilia, Cecilia que es la chica in del curso, que es la quinceañera del curso. Y porque no nos cuentan cómo ha sido la experiencia de ustedes acá en el curso, cómo les ha parecido. Excelente. Hasta ahora lo que llevábamos. Pues a mí, yo hace años, teacher, que no tocaba un cuaderno. Y cuando me dijeron pues en la iglesia del curso de inglés, me encantó. Lo primero que hice fue yo, me voy a ir a anotar. Buscamos la dirección, llegamos hasta acá. Ya después, cuando empezó la primera clase, sí me la perdí. Pero cuando me dijeron en la iglesia, que ya habíamos empezado la clase, me encantó. Me fascinó y me gusta mucho la dinámica, la lúdica, la fluidez suya, teacher, porque usted tiene muy buena fluidez para expresar el inglés. Y sinceramente, teacher, yo le agradezco mucho porque Dios nos la puso a estar en la iglesia. Ay, muchas gracias. Un aplauso para la gente. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar cómo ha sido su experiencia en el curso? Bueno, personalmente, yo me siento muy contenta porque es un espacio que yo puedo compartir con muchos. Entonces, como yo, debido a que trabajo toda la semana, es muy complicado como dedicarle mucho tiempo a mi hijo. Y estuve buscando cursos de inglés, pensé en meterme en American School Way. Cuando me llegó la propuesta, porque Fabián me dijo que acá estaban dando clases, y yo dije, bebé, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Cómo más que puedo estar con mi hijo? Entonces, es un espacio que, y un aprendizaje nuevo, pues, como para nosotros, aprendemos juntos, todo el día estamos juntos aprendiendo bastante. Entonces, me siento muy contenta porque puedo estar con él, y porque efectivamente logramos ver un avance debido a estas clases, logramos ver el avance que hemos tenido los dos. Y estamos muy contentos porque, claro, gracias a ti, y gracias a los compañeros que hemos podido estar compartiendo tanto, respetamos todos los puntos de opiniones, los aprendizajes de unos que son más que otros. Entonces, no, realmente muchas gracias, profe, y pues yo sí le doy gracias, pues, como a este espacio que nos están brindando, porque puedo estar compartiendo con mi hijo, aprendiendo juntos. Es muy cierto, eso es muy bonito, el compartir los aprendizajes, porque como son tan heterogéneos, algunos saben más que otros, o algunos tienen más habilidades que otros, y todo eso ha enriquecido como ese aprendizaje. Pero yo quisiera saber si Samuel opina lo mismo que la mamá. ¿Está igual de contento que la mamá, o cómo le ha parecido el curso? ¿Tú qué piensas? Bien, me han felicitado mucho en mis clases del colegio de inglés. ¿Por qué te han felicitado en el colegio? Porque he sido el más inteligente en cosas del inglés. O sea, que lo que has estado aprendiendo aquí te ha servido en el colegio. Sí. ¿Y cómo te sientes conmigo? ¿Y qué tal con la mamá? ¿Compartir clases con la mamá? ¿Qué tal es? Porque ella siempre tiene que trabajar. A veces no me puede recoger, sí. Si yo quiero que me recoger. Entonces, los sábados puedes estar con ella todo el tiempo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Sí ves, Patricia, cómo la gente se ha vinculado con estos cosas? Sí, con el proceso. A mí me parece que esta es una muy buena oportunidad. Y lo mejor es que aquí no hay límite de edad, no hay... No, todo el que quiera venir a aprender una segunda lengua puede hacerlo y bienvenido será. Yo tengo unos vecinos que están, para el año entrante, están ya, pues, mejor dicho, comprometidos. Porque son personas que viajan y ellos se han dado cuenta que cuando viajan, ellos no saben, pues, ni pizca de inglés, solamente thank you. Y, entonces, eso los deja a ellos, pues, ellos se sienten mal por eso. Y, de todas maneras, cualquier persona que quiera venir aquí, muchachos, a mí me alegra mucho que ustedes estén aquí. Sobre todo porque tenemos muy buenas herramientas, pues, el municipio nos ha dado muy buenas herramientas. Este es mi diccionario del año pasado, yo lo quiero muchísimo. Tengo todos los textos del año pasado, la persona que los quiera me dice que yo con mucho gusto se los facilito. El libro que nos dieron este año, los audios que nos grabó Mónica, son buenísimos. Yo ya los escuché todos, son 50 audios cortos, no, fáciles de escuchar. Y una cosa, pues, para mí ha sido difícil escuchar. Y me he dado cuenta que escuchando los diálogos, escuchando música, escuchando noticias en la televisión en inglés, he ido desarrollando mucho el oído. Ok, chicos, la clase está terminada. Ahora, primero de todo, voy a enseñarles un compromiso. Entonces, para la próxima clase, vas a trabajar en las páginas 22, 23 y 24, para la próxima clase. 24, 25, sí. Vamos a terminar esta página 21, entonces, para la próxima clase, vas a trabajar en las páginas 22, 23 y 24. So, por favor, close your books. La clase es over. Es almost 12, so I need to receive the next group. So, thank you very much for coming, and I'll see you next Saturday. Yes. Goodbye. Good Saturday. La clase es over. Thank you very much. Yes. Thank you. Goodbye. Goodbye. This is mine. Goodbye. I see you. Thank you. Goodbye. Goodbye. See you all Saturday. Bye. Bye, teacher. Goodbye. See you next class. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you for coming. Bye, bye. And for participating. Goodbye. Bye, chicas. Bye. 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 Hay que hacer la tareita. No se les olvide. No. Contarle a las chicas que faltaron. Lo que tenemos para el sábado. Bye. Bye, Giovanni. Bye, Patricia. Que estés bien. Gracias. No, gracias, Ceci. En esta semana. Chao. En esta semana hablamos, pues. Listo. Ok. Listo, querida. De todas maneras, pues, que te vaya muy bien. Bye. Y saludes a tu hermanito. Chao. Chao, pues, que estés bien. Chao, pues. Chao. Bye. Chao. Bueno, chao. Muchachas, chao. Que estén bien. El sábado hablamos. Chao. Vengo llegando a la casa de mi hermana. Usualmente... Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Usualmente me dirijo siempre a mi casa cuando salgo de clase. Pero hoy vine a la casa de mi hermana porque nos vamos a reunir con mi mamá y con mi otra hermana. Estoy entrando ya al bloque donde vive mi hermana. Hola. Hola. Bien. ¿Qué más? Bien. Bien o qué? ¿Cómo pasan? Bien. Bien. ¿Qué haces? No, estaba allí con Sara. Ah, ¿estás con Sara? Sara hoy no trabajó. No, Luisa hoy no. Bueno, vení sentémonos, ahorita me hagas el cafecito. Te voy a preguntar qué hay de Alonso. No has hablado con él, vení sentate. No volvió, no, hace días que no volvió, que nos llama. Tenemos que llamarlo. Es que hace días que no lo, como él está trabajando con la hermana, no lo he vuelto. Ahora lo llamamos a ver si de pronto venimos, pues salimos ahora con él. Como a él le gusta salir con nosotros, ahorita lo llamamos a ver. Y entonces, ¿qué? Pues, ¿qué te cuento de mi estudio? Va muy bien. Sí. Por ejemplo, tengo unos vecinos en la casa, por la casa, gente de por ahí, pues, que me han dicho que cómo se pueden vincular al sistema. ¿Te acuerdas que Beatriz me dijo que ella también quería estudiar? Entonces, para el año entrante de... Alonso también me dijo. Sí, para el año entrante, porque es que ya nosotros terminamos el sábado entrante, ya terminamos desde agosto hasta el sábado 7. Y ya para el año entrante creo que empezamos fines de enero o la primera de febrero. Pero ella sí va. Sí, 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 porque ella sí me había dicho que ella también quería estudiar. Y entonces, pues Alonso también lo puede hacer. Y por la casa tengo dos vecinos que también lo quieren hacer. Y entonces, ¿vos por qué no te animás? Anímate para que estudiemos. Bueno, pues... De pronto, el año entrante... Los sábados solamente. Sí, no. ¿Quién sabe para el año entrante qué horarios hay? Pero vos el año entrante que tenés proyectado el viaje para Canadá con Gregorio y con Verónica, pues, para... muy bueno. No, como para uno no estar siempre que ellos hablen, sino que yo también sepa hablar. Miriam, porque es que no es que porque tenemos 50 o 60 o 70, los años que sea. O sea, el conocimiento uno lo puede adquirir en cualquier momento de su vida y en cualquier momento de la vida nos va a servir. Entonces, anímate. Yo te voy a colaborar. El año entrante empezás el básico. Aunque vos, pues, tenés nociones y eso del bachillerato y todo eso. Pero mejor empezar como desde el básico y ya uno seguir todo el... Porque yo creo que el proceso va a ser todo el año y más, pues, que tenés pensado viajar el año entrante con ellos para que te dependas. Que no estés dependiendo, pues, de ellos para pedir un almuerzo, para pedir un café. No, sino que vos lo puedas hacer tranquila. ¿No te parece? ¿No te gustaría? Sí. Sí, claro. Pero Beatriz sí va. Sí, no, ella sí va. A ella le gusta. Sí, es que ella quiere hacerlo. Y que lo mismo, ella quiere hacerlo, de todas maneras, Miriam... Allá en esa sede. Sí, ahí en la sede. Sí, ahí en la sede del centro. De pronto, por aquí, en Calazans, hay que preguntar, en las bibliotecas o en los CDS, porque eso es para todo el territorio, en las bibliotecas o en los CDS de los barrios, es donde a uno le dan toda la información. Por ejemplo, yo, pues, como nosotros tenemos las reuniones allá, por eso fue que a mí me llegó la información y más, pues, como yo vengo con este proceso desde el año pasado. Y ahorita estamos en la sede, porque este año nos tocó ahí. El año entrante, yo creo, pues, que yo también, por la cercanía a ustedes, pueden averiguar por aquí. A Beatriz también le queda cerquita al CDS, entonces también lo puede hacer ahí conmigo. Y Alonso también lo puede hacer aquí con vos, entonces, anímate, pues, para que estemos en ese proceso. Mira, por ejemplo, yo sé que si vos te pones a estudiar a Gregorio y a Verónica, pues, les encantaría. Igual a Sara, también les encantaría. Por ejemplo, yo hablo mucho con Pablo, pues, en la casa, como vos sabes que los muchachos hoy en día nacen como predispuestos a los idiomas y a todo, y a toda la tecnología. Y a nosotros, él habla conmigo, me pregunta que por qué lo hago, que si me gusta estudiar inglés, que si, por ejemplo, yo no me siento mal. Porque yo le he dicho a él que yo creo que soy la mayor de mi grupo, a mí no, pues, en el grupo de la mañana, porque hay gente, pues, que es como prevenida con esas cosas y eso. Pero no, yo me siento muy bien estudiando. Por ejemplo, en el grupo que empieza a las 12 del día, ahí sí hay personas mayores. Y unas señoras miran por ahí de 70, 70 y pico, pero si usted era esa señora, ¿cómo llegan? ¿Con qué ánimo y con qué predisposición, pues, a estudiar su idioma? Están aprendiendo, les gusta. Y más que son señoras que generalmente tienen los hijos que viven en los Estados Unidos. Entonces, ellas quieren prepararse. Hay una que me dice, es que yo le voy a dar la sorpresa a mi hijo, que yo aprendí inglés. Porque cuando estamos allá, que salimos a cualquier parte, yo soy la que le digo, pedime un café, pregúntame cuánto vale eso, pregúntame por aquello. Entonces, no, que yo lo sepa hacer. Entonces, pues, por eso, regalame un cafecito, dame un negrito. ¿Vos sabes que a mí me gustan los negritos? Sí, hacele, dame un negrito. Vení, sentémonos, vení, sentémonos aquí, te voy a mostrar mi texto de estudio. ¿Ves que sabes por qué? Porque es que en estos días, Beatriz me estuvo preguntando también que si le podía prestar el diccionario, que para ella mirar algo ahí. Este es mi diccionario. Este es mi diccionario, míralo. Ese me lo dio a mí la alcaldía, pues, desde el año pasado cuando empezamos a estudiar. Este es el primer libro que nos dio ahorita que empezamos desde agosto. Este es el primer libro, porque a nosotros en cada nivel la alcaldía nos da un libro. ¿Esto es regalado? Sí, sí. Esto es regalado, trae su CD cada libro. Este es como nuestro tutor en la casa. Cada libro trae su CD, todo. Ahí tenemos todo lo que vemos durante todo el nivel. Y sobre todo, pues, este que para mí es, este para mí ha sido una herramienta muy importante. Mi diccionario, pues, este es, para mí es lo mejor que hay ese diccionario. Entonces, este es mi libro, mi primer libro. For example, this is my book. This is my first book. The of first level. En diciembre están abiertas las inscripciones para la segunda fase de este programa, ingresando a www.medellin.edu.co y diligenciando los datos indicados en el formulario. Los beneficiados serán informados de los pasos que deben continuar para su inscripción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video